Vea, aquí, en el Hillary, alquilan bicicletas. ¿Cuánto le cuesta la hora a la bicicleta? Cuatro dólares. Linda la bicicleta, ¿eh? Facilita. Pero, ¿qué recorrido le indicaron que debe de hacer? Todo lo ha faltado. Solo lo ha faltado. O sea, a tierra no. Pero ustedes tienen, me parece que se van a meter a tierra, como que tienen la idea. Que se los ve fuertes. Y esas son buenas bicicletas para todo terreno. Bueno, miren todas las opciones que da el Hillary. Y también el zoológico. Vamos a hacer una vez más el zoológico porque hay que caminar. Está haciendo un sol, ñañito. Ay, ay, ay. Es un sol, así, mira. Mira, bebé. Un sol que tú lo sientes en la piel. Vea. Mira ese paisaje, ¿no? Ese paisaje que te llena el alma, el espíritu. Y los pulmones, ¿de qué te los llena? ¿Sabes qué? ¿De qué te los llena, Roberto? De aire puro, ñañito. Este relax. Este relax que te da siempre el área verde. La montaña, los paisajes, los animales. Todo lo silvestre. Somos parte del planeta. Así que hoy nos vamos a desconectar. Claro, de todo, del trabajo, de los problemas, de las vacunas, del COVID, de todo. Porque aquí, aquí se respira solo salud. Vamos a hacer un bonito recorrido en un boom especial. Con este lindo sol y acompañado de ese ambiente musical tan natural, lleno de pajaritos. Oh, como para meditar, como para relajarse y vivir feliz y bonito.